Su majestad del rey no va a poder ir al Congreso de Diputados a ver cómo su nieta jura la Constitución. Eso sí que es una anomalía democrática, porque el señor que ha sido jefe del Estado durante tantos años, no sé por qué no puede ir a ver a su nieta a ver cómo jura la Constitución. Pero es que ahora hay otra anomalía más, y miren lo que dice esta noticia, dice, malestar del rey Juan Carlos tras ser vetada su presencia a la jura de la bandera de Leonor en Zaragoza. Dice, Zarzuela confirma que el acto en la Academia Militar del día 7 solo asistirá el rey Felipe VI y la reina Leticia. Aún no está decidido dónde optará el rey Juan Carlos I tras la celebración familiar en el pardo por la jura de la Constitución de la princesa el día 31. El rey Juan Carlos I quería estar presente en la jura de bandera de la princesa Leonor el próximo 7, pero Zarzuela ha confirmado que solo asistirán el rey Felipe VI y la reina Leticia. El malestar del emérito es enorme por esta decisión, que no se entiende en absoluto. Mientras, el monarca mantiene en el aire el día de su regreso a Abu Dhabi, tras llegar ayer a Sanjenjo. Y tampoco sabe dónde, pero optará el día 31 tras la celebración familiar en el pardo posterior a la jura de la Constitución de la heredera en el Congreso. Según explica Bob Populi, desde Casa Real, el acto de la semana que viene en la Academia Militar de la capital aragonesa solo acudirán, como hemos dicho antes, los actuales reyes, porque el emérito no ha logrado convencer a Zarzuela de su presencia. Una excepción que tiene muy enfadado al padre de Felipe VI en su nuevo viaje de visita a España, iniciado ayer mismo. El entorno del monarca explica a Bob Populi que tenía muchas ganas de acudir a una academia donde todo el mundo le iba a aplaudir, a diferencia de lo que podría pasar en el Congreso de los Diputados el próximo día 31 de octubre. En Zaragoza el rey Juan Carlos I es un referente, iba a ser bienvenido y ovacionado. Las mismas fuentes señalan en este sentido que quizás se hayan tomado esta decisión para no restar protagonismo, ni a Felipe VI, ni a la propia princesa Leonor. Pero señor Dalmau, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que su gran enemiga también ha influido para que su majestad, el rey emérito, no esté en la jura de bandera de Leonor? Posiblemente. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con dos cuestiones fundamentales. Primero la ejemplaridad que tiene que dar la Casa Real, que muchas veces es empañada con estas luchas. Repito, que muchas veces es empañada con estas luchas. La ejemplaridad la necesitamos en este momento. Y ha habido actitudes de la Casa Real del rey emérito que no han sido ejemplares. Y lo tenemos que decir así, y lo tenemos que decir muy claro. Su majestad, el rey Felipe, a muchos nos ha ganado el corazón porque yo llevo en el corazón ese discurso antiproceso que dio. Lo llevo de verdad en el corazón como catalán que soy y como apellido catalán que tengo. Pero la segunda es no empañar el proceso en el cual nos encontramos tan fratricida, en el cual nos podemos encontrar en estos momentos. ¿Pero usted cree que el rey emérito a la jura de bandera de su nieta no creo que sea ningún problema? Yo entiendo y además, como decía don José Antonio Vera, que al acto privado evidentemente sí debe ir, pero al público no. Porque en este momento empañar... ¿A la Academia de Zaragoza no? No. Además, precisamente la Academia de Zaragoza, para el que no lo conozca, es una de las más importantes del mundo. Y donde la ejemplaridad de muchos de los militares que salen de la Academia General de Zaragoza, primero como cadetes y luego como oficiales, no se puede empañar tampoco. Y cuando ha habido actos que no han sido del todo claros, diáfanos y han podido empañar la monarquía, es mejor retirarse a tiempo que no perder esa ejemplaridad que tiene y que debe tener la Casa Real.